¿SashaGrey en los streams en Twitch? a ver a ver a ver a ver esa gente esa gente como se diría la generación de ahora ¿saben quién es ShashaGrey? sumar este son solamente para para veteranos a ayer hoy se hace streams de verdad yo pensé que era en plan que hizo stream una vez y la dejó no de veras streams ¿qué es esto? aparte no se escucha nada hace tiempo que haces streams en Twitch hoy se me apagó habla bien papi dice que tiene en su boca ¿qué ha tomado? un pete o un pitufo me pongo el gorro si quitatelo para que vea la gente la cabeza que tiene no te cabe bien siquiera no te cabe bien gente y tiene tanta cabeza que es que no le baja de ahí y esta no es la cabeza que tengo grande Berri ¿ah no? pues llevas dos años ocultándome la otra ¡oh! 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 pero porque ¿esto de cuando es? ¿que tiene que ser hace tiempo? ¡ah! este es diciembre del año pasado ya decía yo estamos en noviembre bueno noviembre octubre ¡ah! ¿estoy haciendo arte con las manitas eh? ¡ah! ¡ah! no, 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 no ¿qué? ¿que había dibujado? ¡eh! era un oso ¡ah! ya! la pasé que pensé que solamente éramos los chicos los que dibujábamos Nep en todo lado weón ¿te enseñó? ¿enseñó? ¿enseñó? ¿enseñó eso? ¿enseñó el osito? ¡h! ¡jajaja! ¡pero! ¿qué es esto? ... ... O que chévere un chupesí, ¿no? O sea, todo de desmadre y todo, lo que quieras Yo conozco a nadie, así que no sé quién es quién Pero que chévere ese ser un stream así Con todas las llamas y más gente Están todos ya hechos ahí Podría ser como un meteorito Que se va animando Porque, claro, por la gravedad No mami, güibón Cuando vas cayendo Pai, ¿no? Pues Palermo se conoce toda la ciencia, madre ¡Ay, la concha de tu madre! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, me puede ir con cada chance! No mami, güibón Yo también me muero de ACA A ver ¡Eh, no, no, a mí no! ¡A mí no! ¡Está ahí, no! ¿Qué? Me parece feo Que Dallas Critique a... ¿Cómo se llama? A Frank de la jungla Por aprovecharse de los animales Y de ser hipócrita Diciendo que no os hagáis fotos con animales exóticos Bla, bla, bla Y ser como un defensor siempre de esta clase de... No sé yo Un defensor de los animales en general, ¿no? Y luego venga Dallas aquí Y se ponga un gato en la cabeza De adorno Me parece extremamente hipócrita por parte de Dallas también Si a este tipo de cosas que me pasan a mí ¡Quiero cumplir a mi! Matarado, bro ¡El beso! ¡Oye, oye! ¡El beso! Compe, el beso de Lala ¡El beso! ¡El beso! ¿Ya son no habías? ¡El pelo! ¡El pelo lo tapó! ¡El pelo lo tapó! ¡Toma, dígito! ¡El bar! ¡Te ha quedado olvidó gente! ¡Gente, por ver, amigos! ¡Se quita en nuestras redes! ¡Síganlo a él! ¡Mis rey me parece aquí! ¡Aquí! ¡Ay, qué peor la weón! ¡Messi está agarrando su micro! ¡Ay, está buena esa! A él digo ¡Mis rey me parece aquí! ¡Uh! ¡Uy, no! A mí me dice que a él ¡Me ve nadie! A él digo ¡Mis rey me parece aquí! ¡Uh! ¡Uy, le metí el dedo al ojo, weyvón! Me acuerdo que nadie le metí el dedo al ojo a... A Brian, me acuerdo Mi dedo salió mojado Me sentía húmedo mi dedo, weyvón ¡Ay, no, 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 no! ¡Es de tampa! ¿Qué? ¿El semáforo o qué? No, 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 no Tienes un semáforo muy bonito ahí que te ha saltado y te ha saltado en medio Muy bien, tú ahora coges y te vas para atrás ¡No me voy a ir! ¡No me voy a ir! Porque estoy presionizado, soy mayor ¡Ay, no! ¡Pues igual no la avería! ¡Me anda por culo! ¡Me anda por culo! ¡Dios mío! ¡Me entiendes loco! ¡Ay, Dios mío! ¡Ese sí lo había visto! ¡Pasa! ¡Hola! ¡Ay, este soy yo, weyvón! ¡Hola! ¡El final es lo mejor, weyvón! ¡Qué puto loco! ¡Ay, weyvón! Este es como Final Guys en la video real ¡Sharry! ¡Sharry, malo, grabando! ¡Sharry, no otra vez! ¡No funciona! ¡Todo diferente! ¡Oh! 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 ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Estoy bien! ¡Ok! ¡Esto fue nada! ¡Oh! ¡Qué chedra hacer stream en la calle de Japón! ¡Devonjoke! ¡Oh! ¡Esos te dan este... Ropa interior, ¿eh? Usada, seguramente. ¡Ok! ¡Seguete! 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 ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Oh, mierda! ¡Panty! ¡Seguete! ¡Panty! ¡Seguete! ¡Oh! 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 Tioi Contratan a las tías? ¡ ses m然後 de 40 años! Contratan y tú estás comprando esa kinder ¡Oh! ¡Vamos! ¡Papajearte! Ok 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 Un débito para ti Car kein ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. Yo soy este huevón, ¿no? Ya era. Esto no va a salir bien. Eso es el spam, ¿no? Eso es el spam. Si me ha spam esa huevada. ¿Lo ves? Se va a caer en la cara. Pero no, ¿qué? Ah, no salió mal, weón. No me digas. ¿Le voy a proponer matrimonio? Le voy a proponer matrimonio y no voltea. Así que, hola. Yo te encantado. Por este tiempo. Creo que eres genial. No sé, es un lugar lleno. O lindo pescado es un buen lugar para... Y... ¿Puedes gastar el resto de tu vida conmigo? ¿Puedes marcarme? Tienes que decirlo. Ninja. Ninja. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Tengo la cámara en tu asco. Sí, tienen la p***. Creo que lo amaban. Oh, Dios mío. Al menos no huele como tuyo. No. Huele como los tuyos. ¿Cómo sabe, weón? Estos clips son de carros que se... Que se... Algo sale mal. ¿Ya ves? Mira, siempre sale mal algo, weón. ¿Qué tan mal tiene que ser un carro para que pase esto, weón? Alguien te cagó antes de la carrera, weón. Porque nadie está tan improbente para salir así. No sé. Es así que no tenles, ver a mi 4, en tormes. Hey. Hey. No quería no. Ey. Ey. Ey, qué conflicto. Ey, cutá산. Ey. Ey ey. Eh. Ey, un crimín. Es la caca Te pongo a la boca Te pongo a la boca Te pongo a la caca Vamos, vamos ¿Qué hace mi prima ahí? No entendí ¿Veo que la quería robar? ¿Hizo algo que la ofendió? No sé y la chica por qué la sigue? 5 minutos después de seguirla para que la siguen? no te robó ya está les robó la cámara, ah les robó la cámara pensé que intentó nomás robar la cámara ah, uy, buen ending weón, le trasparon al tipo, o sea ah, se vio la cámara weón y Jack dice, le robó la cámara claro, lo que pasa es que no se veía bien por la persona que lo seguían uy, lo rompió ay, lo rompió, qué carabón weón chau 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 chau